¡Gracias por ver el video! ¡Adelante señores, muchas gracias! Y aquí están los taquilleros de la cascua Al estilo de nuestra tierra linda Copagraque ¡Gracias! ¡Gracias a la bendición de Germayor y Ocara! ¡Presentamos! ¡Al nuevo balbante! ¡Pandurria y chileador! ¡Para ustedes! ¡Ircidro! 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 ¡Ocara! ¡Ocara! ¡Como en aquella de corazón! ¡Purito! ¡Ahora sí! ¡Ay vida, vida! ¡Vamos a España! ¡En sus hogares! ¿Cómo están? ¡Súbelo lunes! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Qué linda Sanzonarra el Chiar! Voy a ver Raimonde, majestuosa plata Voy a ver Raimonde, majestuosa plata ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! En majestuosa plata Voy a ver Raimonde, majestuosa plata ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? Solita está Soledad En esa mirada hay mucha tristeza En esa mirada hay mucha tristeza ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¡Sole! ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¡Así! ¡Así! ¡Échale! ¡Aurelio Carifa! ¡Gracias amigo Padre! ¿Por qué estás solito? ¿Por qué estarás solita? Si aquí también estoy yo ¡Aurelio Carifa! En esa mirada hay mucha ternura En esa mirada hay mucha tristeza Y mucha cestidad Que esconden secretos Que esconden secretos Y muchas espinas Que esconden secretos ¡Sí! ¡Sí! ¡Van Zidro! ¡Zidro Paucara! ¡Con la nueva selección goleadora En el Bicentenario! ¡Presentando esta primicia, primicia para ti Perú, Perú! ¡Ay qué rico, qué riquito, qué ricura! La vida que llevas da mucha nostalgia La vida que llevas da mucha tristeza ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¡Muévese, muevese, muevese, muevese! Ya me recordé ya ¡El Zidro Paucara, señores! La calidad y el estilo La garantía De los taquilleros ¡Oye, R.D. Chircana! La vida que llevas da mucha nostalgia La vida que llevas da mucha tristeza Poquito a poco se va consumiendo Poquito a poco te vas exigiendo ¡Arriba, guay, 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 guay! ¡Postora alta! ¡Postora baja! ¡Chimpana sana! ¡Arriba, guay, 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 guay! ¡Cota, guay, 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 guay! ¡Ay qué rico! Quien te lastima Te hace más fuerte Quien te lastima Te hace más fuerte Quien te critica Te hace importante Quien te critica Te hace importante ¡Eso es cierto, es cierto, es cierto! ¡Quién te envidia Tan valioso! ¡Quién te envidia Te hace valioso Quien te rechaza Te hace un favor ¿Quién te rechaza? Te hace un favor ¡Vamos Isidro! ¡Vamos Isidro! ¡Vamos Isidro! ¡Vamos Isidro! ¡Vamos Isidro! ¡Vamos Isidro! ¡Para la gente hermosa de Huancaderica! ¡Oye Emerson! ¡Uno! ¡Roger de la Cruz! ¡René Chincana! ¡Y la Mores! ¿Quién te lastima? Te hace más fuerte ¿Quién te critica? Te hace importante ¿Quién te envidia? Te hace valioso ¿Quién te rechaza? Te hace un favor ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Este ganas! ¡Valgas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Valgas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Valgas arriba! ¡Ey! 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 ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Gracias a Estudios en Estadina! ¡Hola mi papá! ¡Bienvenido! Montañés Poiga de Raimondé, majestuosa planta Poiga de Raimondé, majestuosa planta ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! En esa mirada hay mucha tristeza En esa mirada hay mucha nostalgia ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¿Por qué te encuentras triste y solitaria? ¡Llorando, Llorando! ¡La batería de Max Ronny! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Bueno, Max! ¡Oye! ¡Ay, Marito! ¡Rogelio Zulcaray! ¡Siempre por boca venica! ¡Se lucha, se lucha! La vida que llevas da mucha nostalgia La vida que llevas es mucha tristeza Poquito a poco te vas acabando Poquito a poco te vas consumiendo ¡Fuera, Max! ¡Salud, beso, hombre! ¡Salud! ¡Pase un paso, pase un paso! ¡Vistoriano con morir! ¡Todavía por su y tu llamo! ¡Vamos con esa fuguita! ¡Vamos, Cirilo, con esa fuguita! ¡Vamos a cantar! ¡Como dice, como dice! Doña de Raimundo ¡El majestuoso planta! ¡Tú eres el vegetal! ¡El reino vegetal! Doña de Raimundo ¡Reina de los Andes! ¡Eres el más grande del reino de Andes! ¡Fuera! Doña de Raimundo ¡Reina de los Andes! ¡Eres el más grande del reino vegetal! Doña de Raimundo ¡Reina de los Andes! ¡Eres el más grande del reino vegetal! ¡Como se baila! ¡Ese chileador! ¡Eso es mi compadre, serilo! ¡Dale, dale! ¡Fuera! ¡Fuera, Ajo! ¡Fuera, la madrina! ¡Lonorra, Cuba! ¡Hole, salón, besant y voltea! ¡Maríune! ¡Fuentecita! 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 ¡Ya viene René a Chilcana! ¡Gracias, René! ¡Salud! ¡Que se venga René! ¡Que se venga! ¡Buena René! ¡Su paisano! ¡Vamos René! ¡Vamos René! ¡Vamos René! ¡Vamos René! ¡Aquí era René! ¡La juventud con el pueblo! ¡Marcando una nueva historia! ¡Un nuevo horizonte! ¡Arriba Comoraje! ¿Dónde está Pedrito Montañés? ¡Oye Pedro Montañés Aire! ¡Estudio Selectatina del Perú! ¡Toda la vida en Espirar! ¡Echale! ¡Echale! ¡Muy bonito! ¡Baila, baila, baila! ¡Fuertecita! 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 ¡Así mamá chicanita preciosa! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Muy bien! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Para todos los canales, las redes sociales! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! guiará, este es donde estés Isidro, ahí está tu ángel ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿Cómo están? La familia, muchas gracias, el abrazo y la bendición también la fortaleza de los grandes amigos como aquellos Isidro, Pocara, René nuestro gran amigo René que está con nosotros también, René Chicana y toda la familia que el día de hoy nos están visitando gracias, René Chicana, que Dios te bendiga mucha suerte, muchas bendiciones, siga luchando por tu pueblo, trabajando yo creo que Coporaje nos necesita el pueblo nos necesita unas palabras sobre todo para Isidro tu paisano ¡Qué orgullo, hermano! Hermano Isidro sobremanera agradecerte por esa potencialidad que usted tiene como gran artista siga adelante llevando ese mensaje del pueblo como un gran guaybobacino hermano lindo éxitos triunfa en esta vida como gran artista que Dios te bendiga gracias gracias muy bien esos aplausos bravo ahí está muchas gracias muy bien vamos a continuar nosotros aquí en el escenario vamos a continuar con más por allá está Samuel está Samuelito Samuelito Choquenaira está también Willy Fox nuestro colega Willy Fox está por allá también el gran maestro Pedrito Montañez en el suite nuestros grandes amigos también el señor alcalde Victoriano Condori ya ya se viene con todo a lo mejor también luego se viene la sorpresa vamos a continuar JR ¿cómo estás? bienvenido Isidro bienvenido a tu transmisión aquí desde la plataforma de las redes sociales darte también las felicitaciones que sigas adelante siempre con la humildad la perseverancia y qué mejor con la bendición de Marjoni Paucara que desde el cielo es su ángel en estos momentos también te dice adelante Isidro Paucara bienvenido muchas gracias Ralito agradecer pues a todos mis seguidores a todos mis amigos compañeros de redes sociales y a toda mi linda gente que han estado en espera de las primicias ay 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 la garganta ¿no? es el traicionero bueno Benito Lali muchísimas gracias así mismo pues hay que saludar a nuestros amigos que están conectándose por redes sociales a ver ahí ya tenemos más de 400 que se están conectando muy bien compartan compañeros compartan ahí 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 está Sher le dice saludos paesinos Paucara ay 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 gracias con cariño ahí va el beso el brazo ay 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 ahí está toda la gente que está conectando JR a ver JR cuántos cuántos ya tenemos ahí conectados JR saluda a tus causas a tus yutas que te salgan ahí 28 vamos a ver gracias a Estrella Silvia Puma Juan Puma donde estará mi compadre Juancito saluda también a ella JR no te olvides gracias me olvido Juanita Puma Evarista Puma Vicenta Puma Sencia Asencia perdón Asencia Achuma la señora Asencia donde estará que estará haciendo y a JR saluda también a la que te está escribiendo en estos momentos gracias vamos a ver Anastin todos y caballeros hola hola hay alguien por ahí Fanny Cáceres gracias muy bien vamos a continuar yo que está Isidro Pau cara gracias Perú resen 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 dirt contribuy